Oh, 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 oh. Se equivocó Navarro, se equivoca, se equivocó. Por ir al norte, fuera al sur, creyó que el trigo era acá, se equivocaba, se equivocaba. Que el trigo era acá, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. Que el trigo era acá, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. Que el trigo era acá, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. Que el trigo era acá, se equivocaba. Amén. 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 Amén.